5 de la mañana, Ecuador Agrario, programa dirigido especialmente a la gente trabajadora del campo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a compartir con nosotros las informaciones a través de Ecuador Agrario, a través de Radio Águila 1050M, Voces con Libertad 97.5 FM y también nuestro canal Águila TV. Qué gusto, qué placer, con la bendición de Dios, estamos ya listos y dispuestos. Su amigo y servidor Estarín Hernández, junto a la licenciada Evelyn y el abogado Jaime Alvarado, estaremos compartiendo las informaciones agrarias en este lindo amanecer. ¿Qué tal? Bienvenidos a las informaciones, a compartirlo junto a nosotros. El sector exportador oficializa pedido de reforma tributaria al gobierno para mitigar sus gastos en seguridad. Desde Condec se calcula que anualmente sus agremiados gasten alrededor de 200 millones en seguridad. Busca que se aplique una doble deducibilidad en el sector camaronero, es uno de los más afectados por la inseguridad, por los elevados costos que tiene que pagar para el sistema de biovigilancia, rastreo e infraestructura tecnológica. El sector exportador oficializó su pedido de forma tributaria, que permitirá la aplicación de una doble deducibilidad de todos los gastos relacionados con la seguridad privada. Esto es después que la Corporación de Gremios Exportador de Ecuador, Condec, remitió un oficio al ministro de Economía y Finanza, Pablo Rosemena, y al director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, con un llamado urgente a ambos funcionarios. Un gremio que aseguró que representa el 75% de las exportaciones no petroleras y no mineras del país, aseguró que sus asociados intervienen alrededor de 200 millones de dólares anualmente en seguridad para sistemas de biovigilancia, rastreo e infraestructura tecnológica, lo que ha incrementado los costos operativos significativamente, afectando la competitividad de las exportaciones. La Corporación de Gremios explicó que la propuesta es una alternativa para mitigar esta situación y mejorar la competitividad del sector. Cordec propone la implementación de una doble deducibilidad para todos los gastos relacionados con la seguridad privada en el cálculo de impuestos a la renta. Con esta medida, se lograría reducir la carga impositiva que actualmente recae sobre las empresas productoras y exportadoras, aliviando en cierta manera sus elevados costos operativos, aseguró Cordec, y agregó que esta iniciativa busca promover un ambiente más favorable para el crecimiento y desarrollo de las exportaciones, favoreciendo sí el potencial económico del país. Este pedido fue adelantado por José Antonio Camposano, presidente del directorio de Contec. La semana pasada, en una entrevista, el dirigente aseguró que actualmente el costo de guardias, cámaras, candados, satelitales, lo deducen como parte de su estructura de costo y se baja a la imponible que el pago de impuestos, pero plantea tener el beneficio que se da por proyectos de transformación de energía de más limpia o cuando se invierte en proyectos de fomento al deporte, de fomento a la cultura, que pueden considerarse hasta el doble de gasto, si el mil dólares puede ser deducido a dos mil, dice la información es crucial que se tomen acciones inmediatas para proteger y fortalecer el sector productor y exportador ecuatoriano, que señala un papel fundamental en la economía del país. La implementación de la doble deducibilidad de los gastos de seguridad sería un paso significativo para aliviar en algo la estructura de costos, expresó Camposano ahora en que se oficializó el pedido del sector. Amigos de la sintonía a través de Águila 1050M, Voces con Libertad, Radio La Verídica 95.7 FM. Vamos informando, amigos de Ecuador Agrario, mucha atención. Tras detección del último caso de gripe aviar, el Magadir dispuso que la vacunación se amplíe a escala provincial en la provincia de Cotopaxi, Tucuragua y Chimborazo. Ecuador lleva más de 120 días sin nuevo caso de la enfermedad que fue detectada por primera vez en noviembre del 2022 en una granja de Cotopaxi. En efecto, amigos, la ampliación de la vacunación contra la gripe aviar a escala provincial en Cotopaxi, Chimborazo y Tucuragua y la cuarentena y la contención en la granja donde se detectó. La semana pasada, el último brote de la enfermedad en esta última provincia son algunas de las acciones que el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Sol Sanitario Agro Calidad aplica según un comunicado que esa cartera de Estado publicado en la tarde de ayer. En este nuevo brote, detectado desde más de 120 días sin novedades, fue descubierto en un predio de traspatio ocho meses después del primer caso en el que el país fue confirmado en noviembre del 2022 en la provincia de Cotopaxi en cuanto a la ampliación de la vacunación. Este proceso antes de este nuevo caso se aplicaba solo en las áreas de foco y perifoco cercano a los lugares del brote. Mientras, otras acciones que se implementan con este nuevo caso son vigilancia epidemiológica de técnicos en la zona focal y perifocal para evitar la expansión del virus hacia otros sitios y la activación del personal de la capacidad de diagnóstico 24-7 para atender posibles notificaciones. Hasta el momento, desde el 3 de marzo pasado en que empezó el proceso de vacunación se encuentran inmunizadas 8.661.738 aves según cifras de agrocalidad que además exhortó a las granjas que cuenten con una sola dosis a aplicar la segunda como medida de seguridad y siguiendo el calendario establecido en la estrategia de vacunación de la agencia. Amigos de Águila TV y Radio Águila 1050 M Voces con Libertad Más de 500 productores de la provincia Santo Domingo de Los Áchilas son beneficiados con acciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería 522 con exactitud pequeños, medianos productores de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas son beneficiarios de manera directa con URIA, paquete de insumos agropecuarios títulos de propiedad, tierra por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería Magat a través de la dirección distrital de la provincia Sáchila. Mediante el proyecto de regularización de tierras rurales territorios ancestrales se entregan escrituras para 108 familias de Ayuriquín el esfuerzo la concordia legalizar sus terrenos pueden acceder a beneficios directos de esta cartera de Estado 161 productores de la provincia recibieron prácticamente 1.378 sacos de URIA como parte del proyecto subvención para finalizar nitrógeno prácticamente que tiene una forma de subvención parcial en el 50% del costo comercial con el proyecto nacional de incentivos productores para el sector agrícola PNIPSA por sus siglas en inglés el MAGAT ayuda a los productores a incrementar la producción y fomentar el uso de semillas certificadas para beneficiar a los productores de la provincia se destinaron 6.627 dólares los paquetes tecnológicos pecuarios están compuestos por diversos productos como motoguadaña cerca eléctrica bio de gestores bidones de leche picadoras de pastos entre otros fueron entregados de acuerdo a la necesidad de 107 productores con un monto total de subvención 77.210 dólares mediante escuelas de fortalecimiento productiva pecuaria la del beneficio a 36 productores de la parroquia el esfuerzo a Yuri King en una inversión de 21.104 dólares el Ministerio de Agricultura y Ganadería continúa de manera incansable su gestión a través de las distintas direcciones distritales en el plan de asegurarse que los insumos lleguen a los pequeños y medianos productores atención atención amigos de Ecuador Agrario la información a través de Radio Águila 1050M Voces con Libertad le transmite Radio La Verídica 95.7 FM Águila TV gracias a la sintonía amigos buenos días a la gente que se está ya por supuesto activando a esta nueva jornada de actividades atención ICA lidera iniciativa hemisférica agua y agricultura ante el escenario de sequía que viene afectando la productividad en buena parte de los países de América Latina y el Caribe el Instituto Interamericano de Corporación para la Agricultura ICA presentó durante la reunión de su comité ejecutivo la iniciativa hemisférica agua y agricultura que propicia una contribución del agro ante la crisis hídrica con la premisa de que sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay seguridad alimentaria el objetivo del proyecto es consolidar las capacidades y promover alianzas estratégicas público-privadas de los países miembros del ICA para mejorar la gestión integrada y eficiente en el uso del agua para la agricultura la propuesta incluye un apoyo a los ministerios de organismos rectores promoviendo un trabajo colectivo para garantizar que el patrimonio hídrico de las naciones pueden contribuir con un desarrollo más verde inclusivo resiliente y sostenible incluso ante el impacto del cambio climático la reunión del comité ejecutivo que se adelantó en la sede central del ICA en San José de Costa Rica reunión reunió a 14 ministros de agricultura y otros funcionarios del sector agropecuario de las Américas quienes en representación de 25 países apoyaron la iniciativa con el fin de diseñar un plan de acción y comenzar la implementación de esta iniciativa Manuel Otero director general del ICA anunció que como sigue el siguiente paso la entidad provocará que el mes de septiembre a los cuatro técnicos y organismos de financiamiento para definir acciones concretas y establecer metas verificables amigos de Ecuador agrario por el papel clave que juega América Latina y el Caribe para la seguridad alimentaria mundial es urgente una acción conjunta continental que maneque la gestión integrada y la eficiencia el uso del agua para la agricultura señaló Fernando director del proyecto del ICA quien presentó los detalles de la iniciativa señores y señores de Ecuador Agrario la agricultura además de producir alimentos puede ser una gran productora de agua almacenamiento y utilizarlo eficazmente mediante tecnología innovadora agrega también la iniciativa esmisférica agua y agricultura del ICA propone cuatro ejes concretos de trabajo tendiente a conseguir resultados que sean medibles el primero de ellos es la producción y el almacenamiento de agua a través de la recuperación de suelos degradados la restauración y preservación de los buques y la difusión mayor de buenas prácticas agrícolas como la siembra directa el segundo está asociado con mayor la eficiencia y el uso del agua para la agricultura mediante la innovación tecnológica como tercer eje se propone la gobernanza es decir el fortalecimiento de los mecanismos herramientas y capacidades asociadas a la gobernabilidad del agua para la agricultura por parte de los ministerios e instituciones encargadas de este tema finalmente y como último lineamiento se propicia el impulso de las inversiones para capacitación almacenamiento y distribución y riesgo en finca a través de una mejora en la planificación asignación y articulación pública privada los recursos de inversión en los países amigos de Ecuador agrario atención amigos arroceros del Ecuador mucha atención gracias buenos días a nuestros amigos de Daule la gente de Santa Lucía nuestros amigos que están en Lempalvi en diferentes sectores del Ecuador gracias por acompañarnos a través de Ecuador Agrario arroceros promoverán feria libre de la gaminia para demostrar que hay suficiente arroz en el país estamos en contra de la importación de arroz porque hemos manifestado que hay un área grande de siembra que empezará a salir su cosecha ahora en agosto por eso vamos a hacer una feria libre para demostrarlo y venderlo a muy buen precio fueron las palabras de de inicio de Eiter Lozano productor de la gaminia y presidente del centro de investigación de arroz amigos de la sintonía según el dirigente solo los ha llevado a demostrar que realmente hay arroz en el país y que cuenta con suficiente grano para que puedan suficiente para un año rechazamos la importación y con números podemos demostrar que si si hay arroz en agosto sale la cosecha importante en la provincia del Guayas de 70.000 hectáreas con un promedio de 6 toneladas por áreas estamos hablando de 420.000 toneladas que saldrá suficiente para abastecer lo que queda de este año con lo que certificamos abastecimiento para el 2023 no sabemos cómo estaremos el próximo año pero este sí lo que no podemos garantizar es que se pueda exportar a colombia recalcó acotó que han escuchado al presidente de la cor con indicar que traer el arroz en cáscara evita que se han afectado 15.000 plazas de trabajo yo le digo el directivo que trayendo arroz en cáscara apropilado va a afectar a 100.000 productores es otro golpe que se dará al sector arrocero anotó lo sano por su parte Ubaldo Urquizo alcalde del Cantón Santa Lucía manifestó a este medio de comunicación que están realizando la feria del Cantón Santa Lucía provincia de Guayas para promover la venta de productos directamente desde los agricultores e intermediarios somos un cantón netamente agrícola pero lo que queremos demostrar es que nosotros tenemos arroz en el Cantón y en la provincia nuestros agricultores nunca han dejado de sembrar y no es justo que se piense en importar arroz ya que con eso estaríamos enterrando a nuestros agricultores manifiesta el alcalde de Santa Lucía agregó que los productos venderán directamente los productores y que han invitado a las piladoras y comisarios para que puedan adquirir a buen precio productos de calidad en Santa Lucía en la cabecera cantonal tenemos 20.000 hectáreas de arroz lo que demuestra que tenemos suficiente expresado la feria será en Santa Lucía los días sábado y domingo 12 y 13 de agosto en el coliseo municipal del cantón la cual iniciará a las 9 de la mañana ahí está la manifestación de los amigos arroceros oyentes y televidentes a través de águila tv ministerio de agricultura y ganadería magat entrega paquetes tecnológicos pecuarios subvencionados a los productores en jipijapa atención 20 paquetes tecnológicos pecuarios entregó el ministerio de agricultura y ganadería magat a pequeños productores de la zona rural del cantón jipijapa esta entrega forma parte del proyecto nacional de reconversión y sostenibilidad ganadera que ejecuta el ministerio a nivel nacional como parte de este paquete pecuario se entregaron 10 motos guadaña bombas nebulizadoras dos cercas eléctricas bajo subvención para con esto lograr una inversión de parte del ministerio de agricultura y ganadería por 5 mil 721 con 66 estos paquetes es decir cada paquete tiene como objetivo central fortalecer modernizar la efectividad agropecuaria en las comunidades la mona laureles las mercedes el carmen y huarango susana heredia directora de el distrito magat dijo que este es un beneficio que otorga el gobierno del ecuador a través del ministerio agricultura y ganadería que tiene como objetivo central apoyar pequeños y medianos productores este trabajo coordinado con los productores nos permite brindar apoyo acompañamiento técnico herramientas para que pueda mejorar la productividad de cultivos y la calidad de vida de la familia sostuvo la directora los paquetes tecnológicos pecuarios incluyen motos guadañas que permite la producción íntegra frontal en los terrenos limpios y optimizar condiciones además de las herramientas bombas nebulizadoras que sirven para desinfectar corrales y de esta forma lograr que las cercas eléctricas protejan los pequeños ganaderos proteger dismin delimitar áreas importantes de producción y reducir el riesgo de las pérdidas Jimmy Armendariz delegado del gobierno del ministerio de agricultura y ganadería en Manaví destacó la importancia de cumplir los técnicos de Magat están trabajando en territorio con el único objetivo de apoyar de esta forma a los pequeños productores agropecuarios para que puedan aumentar una producción óptima con ello también obtener una mayor rentabilidad y economía Robert Holguín a nombre de los beneficiarios agradeció el trabajo que ejecuta el Magat pues con esto lograremos trabajar con las herramientas que nos entrega subvencionada para poder ahorrar y de esta forma pues los jornales nos evitarán más gastos y así avanzar en el proceso que permitirá mejorar la economía y en el tema del catálogo de los requerimientos territoriales pecuarios otras de las propuestas que ofrece el ministerio es ofertar también la prácticamente identificación bovina con incentivos de un 70% además de la adquisición de maquinarias conversión pastos forrajes motohuarañas básculas bretes bidones cercas eléctricas insumos para mejorar el incentivo genético con subvención de un 50% avanzamos informando señoras y señores a través de radio águila 1050M voces con libertad de radio la verídica 95.7 FM y águila tv la ley de plantas de eeuu está lista para acelerar la proteína alternativa e impulsar la floriciente industria la ley de guisantes legumbres y nueces una medida legislativa que brindará más oportunidad a los agricultores para producir ingredientes utilizándolo en alimentos de origen vegetal y ayudaría a hacer crecer el sector se presentó en el congreso de eeuu el proyecto de ley también mejoraría los esfuerzos del departamento de agricultura de eeuu para promover la exportación de alimentos de origen vegetal fomentar la innovación y ayudar a eeuu a reafirmar su papel como potencia agrícola además el comité de médicos para la medicina responsable de eeuu sobre allá que el nuevo proyecto de ley alimentaria las opciones de consumo y las personas que ya llevan un estilo de vida basado en plantas aquellos interesados se manifiesta según la organización los beneficios de reemplazar la proteína animal con proteína vegetal incluyen la reducción de las tasas de enfermedades cardíacas y cáncer lo que generaría millas de millones de ahorro para la atención médica además ayudaría a eeuu a alcanzar sus objetivos reducir de emisiones de gases de efecto invernadero un nuevo proyecto donde la ley está diseñado para crear oportunidades para los agricultores y las empresas de alimentos aplicando el acceso de los productores de alimentos a nuevos mercados la legislación quiere mantener el liderazgo de eeuu en la producción de alimentos a base de plantas según james el congresista de eeuu que presentó el proyecto de ley al poner a los agricultores a sus comunidades al frente y al centro de medidas que hacemos crear el mayor sector basado en plantas del mundo podemos crear innumerables buenos empleos mientras mostramos al mundo lo que hace que la agricultura estadounidense sea tan fuerte ahora es el momento de aprovechar el enorme potencial que tienen los alimentos de origen vegetal para fortalecer nuestra economía y nuestro sistema alimentario los legisladores que apoyan el proyecto de ley surayan que usda ha apoyado a los productores de carne y lácteo con 50 mil millones de dólares desde 1995 destacan que se necesitan más fondo en el sector de las verduras y nueces para que el país siendo y siga un líder basado en plantas señoras y señores de Ecuador agrario atención esta información es importante y de muchas conveniencias por supuesto para el sector agropecuario Ban Ecuador no soporta más con donaciones advierte sugerente la tasa de morosidad de Ban Ecuador escala el 25% apuerta el fenómeno del niño que haría que se dispare la demanda de créditos agrícolas atención los créditos sin pago de Ban Ecuador sigue creciendo al cierre de junio del 2023 el 25% de la cartera de crédito de Ban Ecuador está en mora se trata de una cifra casi 7 veces más que el promedio en morosidad de la banca privada aún así durante la campaña presidencial candidatos como Luisa González de la revolución ciudadana han ofrecido condonar deudas en la banca pública en respuesta a estas promesas Fernando Xián gerente general de Ban Ecuador dice que el banco no podría soportar nuevas condonaciones luego de las realizadas en agosto de 2022 tras el paro nacional según Xián un nuevo proceso de condonación de deuda haría que se reduzca el patrimonio del banco y podría en riesgo su sostenibilidad Ban Ecuador está listo para afrontar los efectos económicos de un inminente fenómeno del niño es la pregunta señoras y señores el 70% de las condonaciones de crédito de Ban Ecuador es para el sector agropecuario por eso nos preocupa la llegada del fenómeno del niño y los alcances que tenga una de las medidas que ya tomamos desde julio es crear la nueva línea crédito preventivo ante el niño que es para la construcción de muros canales sidernaje limpieza de canales compra de equipos de bombeo el banco tiene un índice de liquidez muy bueno y con eso podemos enfrentar un escenario que al niño sin cerrar la colocación de créditos si desde el 2020 Ban Ecuador arrastra pérdidas consecutivas pero eso es producto de la cartera de crédito mal colocada en años anteriores sobre todo en el 2017 y 2019 los índices de liquidez y solvencia son buenos y hemos venido reduciendo el tamaño de las pérdidas en el 2022 tuvimos pérdidas de casi 105 millones de dólares pero luego de tres años de pérdidas consecutivas por fin en junio de 2023 tuvimos un mes con utilidades aunque en el acumulado todavía arrastramos 10,9 millones de dólares en pérdidas hasta junio no sabemos qué pasará en el nuevo gobierno pero estamos en el 2024 la nueva administración del banco mantenga la tendencia a reducir las pérdidas de esa cuestión lamentablemente las ofertas de los candidatos de hacer condonaciones de deudas afecta a los esfuerzos de cobranza la gente dice me están ofreciendo condonación entonces ya no pago amigos de la sintonía de águila tv y radio águila 1050 m voces con libertad atención amigos que nos dice la FAO la conservación de manglares es importante para mitigar el cambio climático durante los últimos 40 años más del 20% de los manglares del planeta se han perdido debido a la actividad humana y a factores naturales sin embargo el estudio del New York 2000 y 2020 revela que la tasa de pérdidas se redujo en un 23% en la última década la investigación detalla que en el 2020 la superficie total de manglares en el mundo alcanzaba los 14,8 millones de hectáreas a pesar de haber perdido 677,00 hectáreas entre el 2000 y el 2020 se encontró que 393 mil hectáreas de nuevos manglares emergieron en áreas previamente desprovistas de estos ecosistemas compensando más de la mitad de las pérdidas globales amigos de Ecuador agrario factores como el cultivo intensivo de camarón es en estanque se ha señalado como una de las principales causas de la pérdida de manglares aunque su impacto se ha reducido de 31 al 21% entre 2010 y 2020 por esto por este lado la retención natural agravada por el cambio climático también contribuyó significativamente a la disminución de estos ecosistemas el informe destaca que los manglares son esencia para la mitigación del cambio climático ya que almacenan aproximadamente 6,23 gigatoneladas de carbono global en su biomasa y suelo por lo tanto se plantea la importación de suma importancia incluirlo en las estrategias de mitigación para combatir el cambio climático el estudio de la FAO ofrece una visión detallada sobre los factores que afectan los manglares en cinco regiones y proporciona un marco de referencia valioso para facturas acciones y conservación aunque hay avance en su protección se reconoce que aún queda mucho por hacer para garantizar la prevención de estos valiosos ecosistemas costeros en 123 países de todo el mundo en la provincia de los ríos el ministerio de agricultura y ganadería proyecta la sostenibilidad mediante comunidades de aprendizaje 77 pequeños productores que forman parte de la asociación visita a la tierra en el sector agrario en el campo de la provincia de babaoyo en mocache dedicados a los cultivos de arroz maíz crianza comercialización de aves de corral cerdos fueron capacitados en la comunidad de aprendizaje a través del ministerio de agricultura y ganadería magat mediante la unidad de agricultores de familias campesinas en la dirección distrital de los ríos por medio de la comunidad de aprendizaje pequeños productores tienen oportunidad directa de potenciar mejorar conocimientos y habilidades prácticamente centrándose en la promoción práctica sostenible tanto en el ámbito ambiental como social económico y técnico durante la capacitación los agricultores adquieren nuevas herramientas metodológicas que les permita enfrentar desafíos del sector agropecuario de una manera más eficiente responsable construyendo así el desarrollo sostenible y el bienestar en la comunidad durante el primer semestre del presente año en la provincia de los ríos a través de siete computadoras de aprendizaje se han incorporado 140 productores del cantón Babaoyo Pueblo Viejo Mocache asimismo durante el gobierno del Ecuador se implementaron 25 comunidades de aprendizaje con 13 cantones en la provincia contando las participantes activas de 528 productores José Cancín director distrital del Magat en los ríos consideró importante mantener la producción en constante aprendizaje continuo con estos módulos estamos enfocados en lograr definitivamente una agricultura más agroecológica tratando de beneficiar tanto el suelo como la economía porque definitivamente estamos usando prácticamente insumos químicos que están gastando menos tratando de dar una mejor rentabilidad de su parte Yulexi Chévez productora de la asociación Visita de la Tierra del Cantón Babaoyo dijo que con esta capacitación han logrado fortalecer conocimientos y temas importantes nosotros los realizamos de forma empírica hemos logrado aprender la técnica la capacitación profesional que nos va a servir para favorecer nuestro cultivo y la salud Chévez también garantizó que el ministerio va a continuar en su sector agradeció esta importante gestión en la compra de kit y la entrega tecnológica de la URIA subsidiada estos productos nos ayudan a reducir gastos porque definitivamente estamos trabajando para lograr que el clima y el tiempo no estén para tener un gasto inapropiado alto porque nosotros los pequeños productores vivimos de la agricultura oyentes y televidentes de radio águila tv por 1050M internacional voces con libertad retransmitido por radio la verídica 95.7 en FM estéreo aquí culminamos nuestra programación ecuador agrario una ventana abierta al sector agropecuario del país de la